A ver, vamos. ¿Qué miras ahí te reí? Te ríe. Ah, no te burles. No te burles. ¿Tú me ves la cara de risa? No te burles. No te burles, porque yo iba pasando y te burles. No te burles. No te burles. No te burles. Sí. Me ha convertido en chancho después la hueá. Vamos. Pucha. Estás amenazando. Ya. Andas llorando. Vale, para allá. Muy fácil y todo. Sí. Sinvergüenzas de mal vivir ladrones que se quedan por dos de la noche. Oye, oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi hija? ¿Qué te pasa, mi hija? ¿Qué te pasa? 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 Déjalo que eso es lo que alguien quiere. Ya, a ver. Un poco para contextualizar esto y para que la gente lo entienda. Este es un caso que sucede en San José de Maipo. Unos señores que tienen una panadería se la riendan a unos migrantes para ellos administrar la panadería y seguir con el negocio de la panadería. Primer mes todo bien, aparentemente. Segundo mes todo bien. Tercer mes empiezan a no pagar, no pagar. Y de repente corte, se toma la panadería. No sé, Iván, si se la toman de manera pacífica, de manera, no sé de qué manera se la toman, no violenta, pero a ver, cuéntenos un poco. No, no, yo, mira, este caso se está repitiendo mucho. Fue, obviamente, una toma violenta. Primero, qué impresentable separar tomas violentas y no violentas. Es una invención, no sé si es del Partido Comunista o de la presidenta del PS, que se mandó un numerito explicando esto. Pero la verdad es lo siguiente. Todas las tomas, incluidas las que se hicieron a la sede del Partido Comunista, que los sacaron de las pestañas para afuera de los compañeros que tomaron un terreno en la anechea, porque esa platita sí que la cuida el PC, pues ahí no vayan a tocar el patrimonio. Todas son violentas. Una cosa es que haya moradores, otra cosa es que no haya moradores. Esto que estamos viendo acá está pasando muchísimo con los arrendatarios, está pasando con viviendas de adultos mayores. Por tanto, este caso, Gonzalo, yo creo que refleja la impresentable actitud del gobierno, del Partido Comunista y de la ministra del Interior, que está avalando esta conducta. Porque lo que ella hace con esto es avalar que un grupo se sienta empoderado de no devolverle el bien a esta familia. A ver, Euge, ¿tienes alguna noticia para poner en el Wall sobre el veto que también anunció el gobierno este fin de semana? A ver, póngame el 17, por favor, Mavri, o Thanos, ¿quién está pinchando arriba? Ahí está. Ley de usurpaciones. Es oposición anticipa que rechazará el veto presidencial y que el hito marca el inicio de un nuevo trato con el gobierno en materia de seguridad. A ver, Guillermo Ramírez, ¿va a cambiar algo en esto, no, en la relación con el gobierno? Mira, la verdad es que lo que ocurre aquí es realmente inaceptable. Yo creo que se asimila bastante en sus efectos al tema de los indultos, en el que el gobierno nuevamente toma la decisión de ponerse al lado, en este caso de los usurpadores, y no de las víctimas de las usurpaciones. Mira, este proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados con votos de la izquierda. Se aprobó en el Senado con votos de la izquierda. El gobierno tenía 30 días para vetar, eso dice la Constitución, que si el gobierno quiere usar un veto tiene 30 días. Presentó el veto el último día, a las 8 de la noche, lo que revela que dentro del gobierno había diferencias sobre si presentarlo o no y qué presentar. Finalmente, el gobierno termina presentando y termina cumpliendo con las expectativas y las aspiraciones de la izquierda más radical al interior del gobierno. Y presentan un veto que establece algo que sí esperábamos, que era el fin a la legítima defensa privilegiada. Lo esperábamos porque el gobierno, desde el día 1 que estábamos tramitando el proyecto, nos había advertido que no les gustaba, y hasta el último minuto de tramitación nos advirtió que no les gustaba, igual se aprobó con votos de izquierda. Y luego de aprobada la ley, nos advirtieron... La autotutela y la legítima defensa se aprobó con votos de izquierda. Sí, sí. Y luego, cuando empieza a correr el plazo para el veto, el gobierno nos advirtió que esa parte la iba a vetar. O sea, para nosotros no constituyó mayor sorpresa. Pero lo que sí constituye sorpresa es que, entre otras cosas, el gobierno inventa esta clasificación entre tomas usurpaciones violentas y no violentas. Hay que decir, por ejemplo, que en Europa no existen las usurpaciones no violentas. Todas se consideran violentas. En Europa, las penas por usurpaciones parten en tres años de presidio. Acá lo que hace el gobierno es introducir penas de multa. Entonces, esto lo va a poder explicar muy bien, si es que se anima aquí Iván Poduje, pero detrás de las usurpaciones hay negocios que son millonarios. Ayer se lo explicaba que eran negocios de crimen organizado, que pueden reportar 50 millones de dólares al año. Bueno, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la ley está... Hasta 50 millones de dólares no puede explicar. Y 50 millones de dólares negros, porque ni siquiera pagáis impuestos con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poner la bonota al piso. Hoy día, si tú quieres, por una usurpación supuestamente no violenta, si el juez quiere poder aplicar la pena de cárcel, tiene que concurrir varios requisitos que hacen imposible que esa persona vaya a la cárcel. Primero, esa persona tiene que ser reincidente. Nadie se va a la cárcel por la primera usurpación. Se requiere que la persona haya reincidido. En usurpaciones. En usurpaciones. Segundo, el terreno o el inmueble tomado tiene que, lo voy a poner en estos términos, ser reincidente también. Es decir... Se lo tienen que haber tomado otras veces. Lo tienen que haber tomado antes ese mismo terreno. Tercero, la persona que se toma el predio o el inmueble... Es como un chiste. Es un chiste. La persona que se toma el predio o el inmueble tiene que haber sabido que ese mismo inmueble se lo habían tomado antes. O sea, basta que el usurpador diga, ah, yo no sabía que este se lo habían tomado antes. No hay que haber cárcel. Y falta que el que le tomen el inmueble se lo hayan tomado otra vez antes. Entonces, Pepito paga doble acá. No, pues eso sí, po. Tiene que el inmueble que haya sido tomado al menos dos veces. Aunque sea por otros. Entonces, todo esto al final es un esfuerzo supremo por la izquierda más radical de evitar que los usurpadores vayan a la cárcel. Y ahora esto quiero ser muy claro. La ley establecía que esta regla corre desde abril del próximo año hacia adelante. Justamente para evitar que la gente vaya a pensar que aquí hay alguien que quiere pasar con bulldozer sobre campamento. Nadie quiere eso. Lo que nosotros estamos... No, pero... Déjame terminar. Sí, claro, sí. Porque acá lo que la izquierda ha tratado de decir es... Acá está... Algunos, no todos, debo decirlo. Pero hay algunos inescrupulosos dentro de la izquierda que han dicho que esta ley permitiría que miles de familias que hoy día vienen en campamento pasen por un bulldozer en la noche y los saquen de sus casas. Eso es completamente falso. Entonces, tenemos una ley que es ineficaz. Que era una necesidad. Que en cualquier parte del mundo esto implica, porque es un delito, presidio. Yo diría en la práctica, porque las penas en un estado de derecho tienen que ser proporcionales de acuerdo a la gravedad del asunto. Es que en Chile es más grave robarse un celular, es robarle la mochila aquí a Iván Poduje, que tomarse un predio. Y eso es totalmente ridículo y es la lógica con la que opera el gobierno. Y yo le quiero decir, para terminar a los chilenos, que lamentablemente el veto es una herramienta muy poderosa del Ejecutivo. Para rechazarlo necesitamos dos tercios en el Congreso. Y como no tenemos dos tercios, lo que el gobierno está haciendo, y que se sepa que son ellos los únicos responsables, ellos están haciendo la ley ineficaz, ellos están favoreciendo que esto se repita, y nosotros no podemos hacer nada al respecto, porque el veto es una herramienta en que para combatirla necesitamos dos tercios y no tenemos dos tercios en el Congreso. Eric Campos. Lo primero, bueno, yo evidentemente no soy ni abogado, ni soy parte del Parlamento, por lo tanto tengo la información que uno se puede enterar en los medios y con la lectura que uno puede hacer. Pero antes de entrarle, porque le voy a entrar de todas maneras al tema, yo estoy un poco cansado de la insistencia en querer, no sé si criminalizar, caricaturizar permanentemente, incluso cae en esto la influencer ayer del acto de Gabriel Boric, o en favor del presidente. Boric. Pero también lo hace Poduja, casi como permanentemente citando al Partido Comunista como los malos de la película. Mire, yo soy comunista a mucha hora, hace 25 años, y lo he sido siempre y probablemente no lo deje de ser. Prefiero esa convicción, señor Poduja, que ser de centro izquierda, ser lagista, después de Elwin, después ser de Matei. Yo creo que esa zigzagueión política no le hace bien al debate. No tengo idea de cuáles son sus convicciones. Si usted es un anarcocapitalista, no tengo idea si se quiere parecer a Milley, o se quiere parecer a Bukele. No tengo idea. Lo que sí creo es que acá se sacan algunos ejemplos respecto de cómo afectaría la ley de usurpación. Yo estoy de acuerdo con el señor Poduja y con Guillermo, que son los que han hablado, en que esto es un delito. No puede seguir siendo una falta. Pero ciertamente se puede caer en ciertos excesos. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir el día que un sindicato legítimamente haga uso de su derecho a huelga y se tome la entrada de la empresa o el patio de la empresa? ¿Se van a pegar un canazo de 5 años? ¿De 15 años? ¿Qué va a pasar? Porque también acá hay un doble discurso. Efectivamente, no es verdad que le van a pasar un bulldozer a los campamentos, porque desde el... va a haber, no sé si cómo le llaman, pero cierta tolerancia hasta el 2024, ¿no? El punto es que en el futuro, y yo comparto con Poduja, que hay que hacerle una guerra frontal a las mafias. Absoluta. Pero también hay que decir que no todas las tomas de terreno son de las mafias. También es de gente organizada que finalmente se toma un predio para poder construir una toma. ¿O qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos predios o terrenos que se utilizan para la especulación inmobiliaria? Entonces, yo creo que el debate es un poquito más complejo que solo sacar ejemplos de la mafia y querer vincular, en mi opinión, unilateralmente, estos conceptos con la mafia y con los delincuentes. Ahora aguanto, Pancho, aguanta un poquito, porque como fue interpelado Iván y después fue contigo, dale. Sí, yo quisiera responderte que... Sí, yo he sido de la concertación, ahora la concertación se murió. Lo que nunca ha apoyado son delincuentes, no he indultado a delincuentes, no he apoyado a la violencia, no he pedido a ningún presidente democrático lo saquen de la moneda antes de tiempo, a ninguno. Y voy a defender al presidente Boric hasta el último día si es que llegan personas como tus colegas que querían sacar a Piñera en base... ¿Cuáles colegas? ¿Quién es? El Partido Comunista, Guillermo Tellier, y que le tenían hasta candidato. Pero escucha, tu compañero de coalición, Gonzalo Che Guevara Rubio Vinter. Ah, bueno, hablemos de entonces de Vinter, pero no hablemos de los comunistas, ¿por qué? Guillermo Tellier le pidió la renuncia a Piñera, ex secretario general del Partido, al otro día de la protesta. Vallejo también. Vallejo también. Tenían hasta candidata para sacarlo. ¿En base a qué? A una mentira. ¿Ustedes mintieron? ¿Cuál es la mentira? ¿La violación sistemática de los derechos humanos? ¿Sí? Sí, eso es mentira. ¿Sí? ¿Sí, claro? Las 100 personas que le faltan? No, la violación sistemática de los derechos humanos. Crimen de los derechos humanos. ¿Quieres que lo explique de nuevo? No, no, sí, yo lo entiendo perfectamente. Ah, ya. Pero hubo violación de los derechos humanos. Usted sabe los distintos informes que hubo en Chile respecto a la violación de los derechos humanos durante el llamado a estallido social. Si usted quiere hacer un juego ahí y quiere relativizarlo a partir de que unos son sistemáticos y otros no, es su problema. No, porque unos son crímenes de los derechos humanos que justifican la remoción de un presidente. Y ustedes lo quisieron. Solo estamos haciendo un llamado a la responsabilidad política. Si quiere hablemos de eso, no hay ningún progresión. ¿Qué tema, Iván, por favor? Déjeme hablar, ¿no? Ya. Es muy distinto un crimen de lesa humanidad que justifica la expulsión del presidente a abusos cometidos por acciones policiales que su partido convenientemente acusó de violación de derechos humanos. Lo dijo Mico, que era mentira. Lo dijo el presidente Boric, que era mentira. Cuando reconoció que Piñera era un demócrata y que nunca ordenó violación de derechos humanos. Ustedes mintieron. ¿Dejándonos eso? Otros se dieron vuelta en las chaquetas de donas. Otros se dieron vuelta en las chaquetas de donas. Bueno, hay sucesivos informes. Oye, perdón, perdón, perdón. Yo le voy a decir una cosa. Entonces usted antes de sacarme a mí al pizarrón. No, no, usted me saca. Usted saca a los comunistas. No, no, al partido comunista. Usted se lava la boca. O al partido comunista. Ella me tiene hasta muy cansado con esa situación. Oye, ¿sabe qué? Déjeme decirle que prefiero ser comunista que un zigzagueante como usted, nada más. No, bueno, yo soy zigzagueante. Yo soy zigzagueante, señor. Pero yo no hago una cosa que su partido hace. ¿Qué hace mi partido? Su partido avala criminales. ¿Avala delincuentes? No, eso no es cierto. ¿Avala delincuentes? ¿Indulta delincuentes? No, no, no. Su partido indultó y apoyó indultos a delincuentes. No, no, no. Abarraba a narcos. ¿Conoce al señor Leiva, no? ¿Conoce al señor Leiva? Es uno de los indultados. No, ¿conoce al señor Leiva en el sur? En el sur, que saca fotos con Jaue, multiprocesado y con Camila Vallejo. No, no es diputado. Leiva. No, no tengo idea. ¿No sabe quién es Leiva? Militante de su partido. Narcos. Entonces, cuando ustedes se vienen acá de los puro. ¿Quieren seguir los narcos? Sí. ¿Tiene militante de narcos usted? Y saquemos a las mafias buenas. ¿Tiene militante de narcos su partido? ¿Cuándo su partido? ¿Usted está mintiendo? No. ¿Cuándo su partido? ¿En el partido no hay militante de narcos? Sí, sí hay. ¿Y en el partido el de Moulet también? Ahora, si usted no me deja hablar, yo no puedo decirle. Aquí está mintiendo. Que usted... Iván, termina, por favor. Termina, por favor. Entonces, cierre, cierre, cierre. En simple, yo soy un demócrata, señor. Y jamás voy a pedir que el presidente Boris lo echen en base a una mentira como lo hizo su partido. Punto finito. Pancho Redo y abuelo. Mira, ya que estamos estando en este tema y dejando las usurpaciones como un tema, es que también es central del debate, a mí me gusta cuando Erick dice yo soy orgullosamente comunista porque sé lo que defiendo, sé cuál es mi idea. Eso me parece muy valiente. Porque definirse políticamente es relevante. Lo que creo que no es correcto, Erick, en la agenda pública es desconocer los propios actos, la teoría de los propios actos. Y cuando uno es militante de un partido político, uno se hace cargo de las cagadas del partido político. Yo tengo que responder por Torrealba, que está con prisión preventiva. Y tu partido político en particular, y dirigentes políticos emblemáticos de tu partido, estamos hablando de Camila Vallejo, llamaron a elecciones anticipadas. Cuando estábamos, tres días después del 19 de octubre, tres días después. Eso es grave, ¿por qué, Erick? Primero, porque Camila Vallejo era diputada del Partido Comunista, con una votación bastante elevada, una dirigente importante. Y sin ir más lejos, entiendo que la persona más votada al interior del Comité Central del Partido Comunista. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Así es. Pero Erick quedó afuera. El problema que tenemos de fondo con eso es que Camila Vallejo, que está diciendo. Camila Vallejo, como dirigente. Pero mire la estupidez que está diciendo. Pero mire la estupidez que está diciendo. Que por qué mujer quedó afuera. ¿Y por qué no ganó? Porque tenemos otra forma de elección. ¿Son machistas, o sea? Pero mire qué estupidez está diciendo cómo hacer machista, hombre. Gladys Marín fue nuestra primera candidata presidencial. Mire la estupidez que está diciendo, por favor. Pero por favor, güey. Siga, por favor. Erick, por favor, permítame seguir. Camila, por favor, la cara fuera. Por favor, chicos, es impresionante. A ver, bájame, 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 enfriame un poquito. Méteme un poquito de cone, enfriame un poquito el ambiente. A ver, muchachos, espérenme un soldito. Día lunes, Pancho Riego, a ver. Por favor. No me lo incendie más, por favor. Vamos a intentarlo, amigo, pero es difícil. A mí no me gustan los incendios, no me gusta la violencia, así que vamos a intentar hacerlo lo más tranquilo posible. Pero hay que hacerse cargo de las declaraciones de militantes importantes del partido. Cuando Camila Vallejos llama a elecciones anticipadas en plena crisis del 2019, lo que está haciendo Camila Vallejos es llamar a vulnerar la constitución. Eso es bien grave porque en nuestra constitución no existe la figura de las elecciones anticipadas. Nosotros, Erick, estamos en un sistema político presidencialista, no parlamentario, donde el presidente, como en España, puede llamar a elecciones anticipadas. Eso es grave porque el artículo 19, usted ya lo sabe, ¿cierto? Número 15, inciso sexto, establece que son inconstitucionales aquellos partidos que llamen a la vulneración del orden constitucional por medios distintos a los que establece la misma constitución. El llamado es abierto. Es abierto a realizar elecciones anticipadas. Ese es un llamado que podría ser catalogado como inconstitucional. Segundo, con esto cierro. Usurpaciones, para que no nos vayamos a otro lado. Fueron diputados de su partido amigo mío, como por ejemplo, Caro Cariola, como por ejemplo la misma Camila Vallejo, los que denunciaron pública y abiertamente que Paquedano era un centro de tortura. Yo creo que tenías que hacer cargo de eso. Y eso, sin ir más lejos, es una responsabilidad que le corresponde a cualquier político. Entonces, te valoro tu primera parte, pero la segunda, compadre, y sobre la usurpación en particular, este ejemplo es brutal. Yo creo que este ejemplo es muy bueno para que la gente en su casa entienda lo que puede llegar a suceder con la tipificación que hace el gobierno. O, Pancho, la persona que se va un mes, dos meses fuera de Santiago, llega a su casa y su casa está tomada por otras personas. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice que va a separar los tipos de usurpaciones. Va a haber una usurpación que es violenta, va a haber una usurpación que es con fuerza o con daño en las cosas, pero va a haber una tercera usurpación, que es la usurpación no violenta y sin daño en las cosas. Y esa usurpación va a quedar con pena de multa. Eso hay que decirlo transparentemente. Esta separación de tipos de usurpaciones en Europa, como decía Guille, no existe. Pero déjame hacerte una pregunta, porque Guille dice que en Europa no existe. Pero uno ve en la televisión europea, en España, que las personas se van de vacaciones, después vuelven a su casa, no sé, en Burgo, en Toledo, llega a su casa. No violenta multa. Le cambian la chapa y adentro y uno ocupa. No violenta multa. Así, no violenta multa. ¿Eso puede pasar en Chile? Tú me estás diciendo que yo me puedo ir dos meses de vacaciones, que es improbable. Por eso, Gonzalo, hay que aclarar algo. Espérate, Eli, déjame para que la gente lo pueda entender y después voy a volver con ustedes con sus lenguajes más técnicos. Tú me estás diciendo que una persona que se va dos meses o tiene una casa, una segunda casa en la orilla de un lago, puede llegar a su casa y hay gente adentro y esa gente se va a quedar adentro? ¿Y va a pagar solo multa? No, 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 o presidio menor en su grado mínimo. Eric, si es no violento paga 400 lucas. Y como la mayoría de las usurpaciones en la macro zona sur, y en lo que mostraba ayer Iván Poduje respecto de estas verdaderas mafias, que hay el tren de Aragua, que se toman predios inmenso y luego lotean y venden, la multa, como no es violento, la multa va a ser de 400 mil pesos. Hay que poder explicar cuál es el poder disuasivo para grupos de narcos que la multa de la toma de un predio sea de 400 lucas. A ver, abuelo, a ver abuelo. Sí. Usurpaciones. Usurpaciones. Mira, yo creo que está clarísimo el fenómeno de las usurpaciones. Efectivamente, yo vi el programa donde Iván expuso anoche y la cuestión es gravísima. Muy grave. Y cada vez más grave, creo yo. Pero respecto de qué es lo que está ocurriendo hoy día con este proyecto y con el veto, creo que sería bueno entender dos cosas. Primero que entiendo que en el Senado tienen que recalificar el veto. Depende. ¿Sí? La Comisión de Seguridad. Depende. No, pero tienen la facultad para hacerlo. Tienen que estudiar. Son como 18 vetos. 14, creo. 14, 18. Bueno, entonces, la Cámara, el Senado tiene que recalificar eso. Y quién sabe qué va a pasar ahí, ¿no? Pero es cierto que el gobierno pone en jaque al Parlamento respecto de que si rechazan o aprueban el veto, nos quedamos sin ley, por ejemplo. Pero a mí me parece que lo relevante de todo esto, porque yo creo que hay consenso respecto de que es brutal la realidad, tal como la exponía Iván. Creo que hay alguien en Chile que no esté de acuerdo con que esto es una brutalidad y que hay que controlarlo. Yo creo que el lío gordo lo tiene el gobierno en su interior, porque efectivamente tiene posturas muy distintas. O sea, ustedes decían, es el Partido Comunista el que bloquea y que hace que se presente el veto. Yo creo que es mucho más complejo que eso. El gobierno tiene más que dos almas. Sí, perdón. Y creo que está muy enredado en esto. Entonces, frente a la ciudadanía, el espectáculo que está dando el gobierno con esto, yo creo que va a ser tan fatal o peor que el de los indultos. Porque en realidad los indultos afectan a un grupo de personas y uno dice, mira el col. Pero esto afecta a grandes sectores de la población, tal como... O sea, perdón, irá a Chepi Libre. Claro, entonces al final me parece que el lío interno que tiene el gobierno es realmente muy gordo y no tiene solución hasta el minuto. No, es que... Quizás el Senado pueda hacer algo. Aquí yo creo que el oficialismo o los paneles que vienen acá tienen un gran conflicto de creer lo correcto y lo incorrecto. Acá estamos en un fracaso rotundo de esta batalla cultural que la izquierda ha tratado de imponer desde hace muchos años atrás. Por lo tanto, claro, ustedes ven una dicotomía en el comportamiento, pero no, no es así. Es parte del proceso de la deconstrucción. Es más, para llegar a la usurpación les voy a dar un dato. El dato está en la DIPRES. El gasto fiscal, el gasto fiscal, miren, me voy a meter, pero es una vuelta redonda que después le van a encontrar la lógica. Ahora, el gasto fiscal en programas exclusivos para inmigrantes sube a 360 millones de dólares anuales. Programas de migrantes. De migrantes, solamente beneficios sociales para migrantes. 360 millones de dólares. Tenemos Radio Vivo Vivo, más de 10.000 pacientes que estaban en listas de espera murieron entre enero y abril de 2023, este año. Es decir, y suma y sigue. Segundo punto. Tercer punto. Vámonos al tercer punto para llegar a la usurpación. Es sumamente importante establecer que la semana pasada hubo una conferencia de prensa donde el presidente comunicó a la nación que vamos a legalizar los funerales narco. Y ahora vamos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana a avalar el comportamiento a través de medidas programáticas para que los funerales narco logren realizarse. Y ahí llegamos a la usurpación. ¿Qué está pasando? Esto no es que sea una dicotomía normativa. Están tratando, los que somos abogados, utilizar una teoría que se llama la teoría de la posesión y dominio. ¿Ya? De la posesión irregular y regular. Que va de la mano con la teoría de los actos procesores. Entonces, cuando... Pero en fácil, en fácil. En fácil. En fácil. En fácil. Lo que quieren hacer, lo que quieren hacer, lo que están haciendo en realidad, es destruir nuestro país por dentro. De a poquito. ¿Pero para qué lo quieren destruir por dentro? Porque esa es su ideología. Así funciona. Así funciona. No le gusta la propiedad privada. No le gusta. Ojalá que todo lo pague el Estado. El Estado gigante y corrupto, que finalmente todos tenemos que ser iguales con un kilito de arroz, con un pollito en la mesa. Pero a él y... O sea, le perdona a él. ¿Cómo que no le gusta la propiedad privada? A ellos. A ellos. Tenemos el escándalo de las fundaciones. No, la de ellos le gusta. Tenemos el escándalo de las fundaciones. Es un martillo. Guaca, venca. No, no. No, no. No, no. No, no. Después sale reclamando que la lechuga, que los melones, que las peras. Bueno, pero ya ahí. ¿Usamos el caballo? Al paso. No era el pan de gatica. Al paso y después voy con mis auspiciones. El gobierno tiene que definir de qué lado de la historia quiere estar. ¿Por qué hoy día todos lo vemos que está del lado incorrecto de la historia? Porque en los 90, nosotros, el sector de la izquierda al que se refiere Eli, avalábamos la toma. Porque no había plano regulador. Era bien distinto avalarlo hoy. Pero no hay usurpaciones no violentas. Eso no existe. Que entren a tu casa, que entren a tu sitio, es absolutamente violento. Y el gobierno se está poniendo del lado de los violentos. No hay usurpadores. Entonces, aquí ellos tienen que definir de qué lado de la historia quieren estar. Porque la gente trabajadora de esfuerzo que junta sus pesos para pagar su crédito hipotecario, que junta sus pesos para comprarse un pequeño terrenito, esa gente es la que nosotros tenemos que defender. Obvio. No la gente. Y es la mayoría. O sea, es la mayoría. Pero el gobierno hoy día está del lado incorrecto de la historia, del lado de los delincuentes. El presidente de la Cámara de Diputados de la Democracia Cristiana señaló exactamente lo mismo. No existen las tomas no violentas. Y la pregunta es, ¿de qué lado está el gobierno? Muchachos, tengo que sonar a mis auspiciadores. Teniente o madre, usted tiene aplauso, ¿no? Porque cuando tengo auspiciadores nuevos, me gustaría que metiéramos un aplauso. Por favor, recibirlos con abrazo o algún cariño especial. Gracias.